Bueno, esta vez os voy a hablar de La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca, es una obra de teatro que, bueno, pretende ser humorística, aunque yo, la verdad, no lo veo tanto como para etiquetarla en ese campo. Y bueno, sí es cierto que lo que tiene de humorístico condiciona bastante a la trama, ¿no? La trama es algo en realidad cotidiano, algo que nos ha pasado a todos, es haber sido engañados, traicionados. A Don Mendo no le traicionan una vez, ni dos, sino tres, creo que, creo recordar. Y bueno, también muestra un poco el equilibrio entre el honor, ¿no? La palabra de uno con la falsedad de la gente, la falsedad ajena. Bueno, también creo que esa gente que es falsa, esa gente que se basa en la apariencia, tarde o temprano tiene que salir su naturaleza interna, ¿no? Porque creo que alguien puede aparentar ser quien no es durante un cierto tiempo, pero que al final sale, sale quien eres y puede ser que con nefastas consecuencias. Entonces aquí a Don Mendo es lo que le pasa, ¿no? Que por... quiere defender a... a cierto personaje, quiero evitar también dar muchos detalles que luego, al leerlo, pues el factor sorpresa, el factor curiosidad nos alteren. Y, bueno, es traicionado por un personaje y lejos de escarmentar, porque este personaje pues le condena a ciertos castigos, lejos de escarmentar él y de esa persona tener un poco de vergüenza y decir, bueno, ¿qué he hecho, no? Pues lejos de eso, esa persona le quiere inducir más castigos aún más severos en la segunda vez que le traiciona. Y él, simplemente hablando, podría salvarse de todos esos tormentos, pero al haber jurado defender a esa persona, pesa más su palabra, su honor, que su salvación. Es un teatro que recoge, tiene mucha variedad de... de métrica y formas estróficas, que, bueno, es digna de contemplar. Y es un... es un buen libro, pero yo creo que podría haber sido un gran libro, pues, si no se hubiera centrado, aparentemente, que yo ya digo que yo no lo he visto tampoco excesivamente cómico, como puede ser un teatro de estas características técnicas como que está escrito en verso y tal, como por ejemplo La Dama Boba de López, que para mí sí que es un teatro cómico, ¿no? Es una comedia. Pero... como digo que es un buen libro, pero podría haber sido un gran libro o una obra, una gran obra, si no se hubiera intentado centrar en esa aparentemente parte cómica y hubiera sido... se hubiera centrado más en la tragedia, ¿no? En la trama que es el argumento del libro. Creo que tiene un drama y un argumento bastante... bastante cotidiano por un lado, pero por otro lado profundo y de que todavía... bueno... sí que se ha tratado, pero tratarlo de esta forma, ¿no? Como lo ha hecho Pedro Muñoz. Yo creo que si... como digo, si no se hubiera centrado tanto en esa parte cómica, o aparentemente cómica, insisto, porque para mí no ha sido... no ha sido gran cosa esa parte, pero hubiéramos estado hablando de un gran teatro, de un gran libro. Pero, bueno, fue decisión suya. Él lo quiso hacer así. Estoy seguro que mucha más gente dirá que sí que es un libro cómico, que es un teatro con el que se ha reído. Yo no puedo decir lo mismo. Pero no por ello, no quiero recalcar, no es un buen libro. O sea, es un buen libro ese que hay que dejarlo claro. También quisiera hablar de... porque últimamente es cierto que estoy subiendo mucho teatro, también influenciado porque estoy escribiendo yo una obra de teatro. Bueno, la acabo de terminar, la obra de teatro. Bueno, me quedan correcciones y pasarlo a limpio y tal. Y bueno, pues también he leído mucho teatro, ¿no? Yo en realidad leo mucho de todo, mucha novela, poesía, teatro, ensayo, de todo. Pero quiero... con esto de que últimamente estoy subiendo muchos teatros, quiero fomentar la iniciativa de leer teatro. Porque bueno, es un género que también aporta mucho. Hay muy buenos teatros. Parece que el teatro se limita a su función primaria, que es la significación, pero también leer teatro creo que es un género que se puede leer perfectamente y te aporta muchísimo. Hay teatros más poéticos, por ejemplo, el del siglo de oro, que es el que más me gusta. Pero bueno, a lo largo del siglo de oro hasta ahora, hay muy buenos teatros, incluso contemporáneos, dignos de ser leídos. Digo, el siglo de oro, puede ser Lorca, puede ser... o sea, quiero decir, más recientes o ahora, pues también hay muy buenos teatros. Entonces, es cierto que el teatro... que la poesía es un género minoritario, ¿no? Pero el teatro todavía lo uso mucho más si nos referimos a la lectura. Y... y bueno, quiero animar a la lectura del teatro. Nada más. Sobre este libro, a mí me ha dejado un poco a medias, un poco... porque sí que es cierto que me ha gustado mucho, pero también creo que le ha faltado un algo. Y yo creo que ha sido esa supuestamente parte cómica que no la... no la ha realizado como este argumento se podría haber realizado. Creo que este argumento podría haber dado mucho más de sí. Eh... una... una... una tragedia más... más profunda, más grave. Y... bueno... eh... no es de mis preferidos, pero... pero sí es cierto que me ha gustado también. Al... al hacer un teatro en verso, lo digo por experiencia, el mío también es en verso, requiere una dificultad especial a la hora de desarrollar los temas y los diálogos que también te pueden condicionar de cierta manera, pero... pero creo que tampoco es eh... excusas. Yo creo que lo que ha querido hacer eh... en este libro es eso, es hacer un libro cómico. Eh... recordemos que Pedro Muñoz Seca eh... pues viene del del género chico, ¿no? Un género tampoco muy eh... muy común, ni antes ni ahora, ni antes ni ahora, y que... eh... ha querido dejar también su esencia en... en la venganza de Don Mendonó. No ha querido eh... se ha querido seguir eh... escribiendo lo que... lo que él considera que debe escribir y lo que a él le gustaba escribir. Pero, bueno, de los teatros del principio del siglo del año pasado, creo que... mmm... que es uno de los que más pueden destacar al principio del siglo pasado, en los primeros años del siglo pasado. Eh... bueno, sí, sí, primeros... primeros años fueron del siglo pasado. Creo que es uno de los teatros que pueden destacar perfectamente en la literatura española. Así que, bueno, en su época sí que puede tratarse como referente, pero creo que en la... la general... en la... en la... en la historia del teatro no es de mis favoritos, como puede ser El castigo sin venganza de Lope de Vega, o La vida es sueño de Calderón, o Romeo y Julieta de Shakespeare, el Mercader de... el Mercader de Venecia, de Shakespeare también, que es otro teatro eh... que me gustó mucho eh... Los amantes de Toruel, que también es un libro... un libro digno. Y... y bueno, poco más que decir de La venganza de Recomiendo que... Recomiendo su lectura, por supuesto, eh... pero no esté mis teatros preferidos. Y recordad que hay que leer más teatro, hay que fomentar el teatro. Tenemos muy buen teatro en España y hay que... hay que fomentarla, hay que leerle, hay que ir a verlo. Una cosa no quita la otra. Yo leo teatro y luego voy a verlo incluso como nos pasa con el cine, ¿no? Que muchas veces leemos un libro y luego posterior sale la película y vamos a verla. No por una cosa dejamos de hacer la otra. Incluso se puede hacer también al revés. Eh... yo prefiero primero leer el libro y luego ver el teatro, pero eh... hay quien primero ver eh... la película o el teatro y eh... después, de forma eh... ulterior, acaba leyendo el libro porque le gustó mucho. Yo soy de la primera opción, yo prefiero leerme leer siempre el libro y... y luego eh... ve la película o el... o la obra. Así que nada más. Eh... La venganza de aumento. La venganza de aumento. Bueno.